¿Qué le vamos a hacer? Me basurearon, ahora que voy pa' bien A la edad que a los hombres no les hace vivir un año más o un año menos No es cuestión de andarla mezquinando a los ojales Cuando sobra cuero Resulta que esta tarde, cuando volví a contento de un arreo Sentí que unas chirolas me estorbaban Y me hallé al boliche del recreo No diré pa' tomar porque no tomo Pero mija, usted sabe, soy abuelo Y no quise venirme pa' las casas Y ella que mintió tan fiero Me revolvió la entraña preguntando Así que son pañeto Y me volvió a cargar Y la María, así de linda nomás Me da recuerdos Y dígale que espere sentadita Y si cree que yo voy a ir a casamiento Yo Tuve tentación de atropellarlo Y matarlo a los perros Y ya que encima pagaría la cuenta que te quedó debiendo hace tiempo Pero pensé Que te dejaba sola Que eras muy poco pa' cuidarlo al nieto Y juntando valor Pa' ser cobarde Dejé que piensen que le tuve miedo Y agarré los paquetes y me vine Nieto Nieto, venga pa' acá Sus caramelos